Y ahora volvemos a Medio Oriente porque Hamas propone una tregua en dos fases que incluye la liberación de mujeres soldados y el fin de la guerra. El grupo islamita Hamas envió a Israel una nueva propuesta de tregua en Gaza que está dividida en dos fases en la que mantiene el fin permanente de la guerra, pero muestra mayor flexibilidad en el intercambio de presos palestinos por rehenes israelíes y la liberación de mujeres. Según detalló este viernes el periódico Al-Quds de Jerusalén sobre el borrador, en esta primera fase del acuerdo serían liberadas todas las mujeres, niños, enfermos y ancianos israelíes que están secuestrados a cambio de entre 700 y 1.000 prisioneros palestinos. Además, en esta primera fase también serían puestas en libertad las mujeres soldados secuestradas y al final de esta etapa se establecería una fecha para un alto al fuego permanente. Y solo al final de esta primera etapa, según la propuesta, se establecería una fecha para este alto al fuego permanente y la retirada de Israel de la franja de Gaza. Finalmente, la puesta en libertad de todos los presos de ambas partes, en referencia también a los rehenes israelíes, que tendrá lugar en una segunda fase de este plan propuesto por Hamas. ¡Gracias!